Carmelo Silva, saludos a Manelic, que se ve más guapo cuando está de buenas. ¿Y cuándo es eso? Tómele foto. Uy, promete. Ay, 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 ay. ¿Y por qué viene vestido de negro? Nos va a hacer sufrir con su canción. Pues vamos a escucharlo. Ramiro Guzmán, el Uriangato. Cuando llegue el momento de decirnos adiós, no hagas caso del alma, no te fijes en nada, abandonar mi amor. Cuando piensas en lo otro. No te importe mi suerte, es la ley de la vida, adorar o sufrir. Ya me diste cariño, ya me diste ternura, ya me hiciste feliz. Ya después de tus besos y de tantas caricias, ¿qué me importa morir? Cuando llegue el momento de decirnos adiós, no hagas caso del alma, no te fijes en nada. Ya me diste cariño, ya me diste ternura. Ya me diste cariño, ya me diste ternura. Ya me diste cariño, 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 ya me diste cariño. Cuando llegue el momento de decirnos adiós, no hagas caso del alma, no te fijes en nada. Abandona mi amor. Abandona mi amor. Cuando llegue el momento de decirnos adiós, como cuando se va uno, que lo hacen a uno sufrir y al mismo tiempo querer. ¿Cuál es su nombre? Pues yo nomás sé que es de José Alfredo Jiménez y que la compuso él. Sí, ¿cuál es su nombre? Y es todo cuando llegue el momento de decirnos adiós, como cuando le dicen adiós, chiquito de mi alma. Ya, ya le dicen a uno que te vaya bien, pues ya, no desearle mal a nadie, que a todos nos vaya bien en esta vida. ¿Qué más puede explicar? Sí, también a los criminales, que les vaya bien. Pues... A los rateros, a los que nos han... A los violadores, que les vaya bien. No, pues que los agarren y que los metan al bote, ya, pues, total. Porque, pues, ¿cómo les...? Pues les va bien cuando roban a uno, ¿no? Les va bien todo lo que se llevan. Pero, pues, no... Que los agarren y que los vayan, este... ¿Sabes qué? Sería bueno a esos, todos esos que roban y todos, que los pongan en un lugar donde los pongan a trabajar. Y que produza este... Pues que este siembren productos por el bien de la humanidad. Y que haya mucha producción de alimentos para que el pueblo no sufra de hambre. ¿Pero está prohibido poner a trabajos forzados? ¿Está prohibido en México? Bueno... Que los obliguen a que trabajen ocho horas. Está prohibido. O... Y que les vaya un poquito... Además, ¿cómo los sacas al campo? ¿Quién los cuida? No, pues... Que ahora sí que pongan una barda como... Además, ellos trabajan el campo. La amapola y la hierbabuena... ¿Cuál? Están produciéndose en cantidades... ...gigantescas. Es su especialidad. Hasta traen tratamientos especiales. Fertilizantes. Sí. Y... Y contra las plagas de esas plantas. Y... Y luego un riego... Que sea más efectivo depende de la zona y la temperatura. Todo adecuado. Técnica, científicamente ya. Eso los ponemos a sembrar. Pues eso... Eso también está prohibido. No, pero eso sí sería bueno. Porque las ganancias serían para el gobierno... ...que manejaría esos fondos... ...en bien de la población. Que se vendería la industria farmacéutica. Mira, hay un país... ...en donde... ...los cocaleros les llaman, ¿no? Ajá. Producen grandes beneficios para el país. Sí. Y los defiende el gobierno... ...y el presidente en turno. Ajá. Que dice que se echa sus tés. Ajá. Sí. Lo mismo, ¿no? Está malo. Te la dan cuando eres turisto... ...en esa zona. Te dan tu hoja... ...o tu bolsita de hojas. Hay otro país que produce amapola. ¿Cuál tú? Afganistán. Ah, sí. Y la ha ido muy bien. Sí, sí, sí. Lo han convertido en negocio productivo. Oye, Héctor, fíjate que... ...esos señores que... ...se dedican a sembrar esa... ...esa... ...droga... ...son los que menos la fuman. No fuman ellos. Ellos la venden para que otros la consuman. Ellos son los que menos tienen vicio. ¿Y tú cómo sabes? Porque este... ¿Has convivido con ellos? Yo los veo muy bien. No, lo ven medio sospechoso. Ah, lo entiendo. Con razón ahora va a sus tierras. Yo no... ...ni cigarro, ni nada. Ni mujeres. Ah... Puros hombres. MePlease llaman. Ya ... ¿Ustedes llaman noies? Lesslie... Yo pensé en valuma la vida. ¿Cómo se mueren si fué?